La guerra y la paz, el fuego y la miel, revolvió la tierra y la libertad. El derecho justo al trabajador, febrero que nunca se olvidará. El exilio fue pago de su acción, pero su moral no retrocedió. Dejó su legado revolución y liberación para el Paraguay. Parapitipora, bravo entre los bravos, recorre la historia, su hazaña de hoy. Con el doctor Francia, el rocisolano, el surco y los rayos de su sol mayor. ¡Bueno Alberto! ¡Bueno Alberto! Un saludo afectuoso al coronel Franco, donde quiera que esté y a todos ustedes.